Les doy la bienvenida a la Especialización de Derecho de Seguros de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Quiero en esta ocasión destacar algunos de los principales aspectos de nuestra especialización. En primer lugar, el programa que hemos diseñado es un programa que abarca dos ejes temáticos de la mayor importancia para un especialista en Derecho de Seguros. En primer lugar y sin lugar a dudas, el tema relacionado con aspectos jurídicos del Derecho de Seguros, en la medida en que es una especialización de nuestra Facultad de Jurisprudencia. Pero ello lo hemos diseñado combinado con otro eje fundamental que son los aspectos técnicos de la actividad aseguradora y de los distintos ramos de seguros que explota el sector asegurador, porque combinados esos dos aspectos jurídicos y técnicos, damos una formación integral a nuestros especialistas. En segundo lugar, es una especialización multidisciplinaria que va de la mano con lo que acabamos de señalar, porque el mundo de los seguros y los especialistas hoy en el mundo de los seguros no solamente son los abogados, sino también otras profesiones que intervienen en el mundo asegurador. Para un especialista en Derecho de Seguros es fundamental tener esa formación jurídica, pero igualmente técnica, y por ello hemos abierto nuestra especialización a distintas profesiones, no solamente abogados, sino otras profesiones afines al mundo de los seguros. En tercer lugar, se ha diseñado dentro del programa la posibilidad de realizar una electiva en otra de las especializaciones de la Facultad de Jurisprudencia, pudiendo en un módulo final los estudiantes de nuestra especialización hacer y cursar ese módulo en otras de las especializaciones que ofrece la Facultad. Finalmente, y no menos importante, quiero destacar el papel de nuestros docentes y del cuerpo docente que hemos integrado para la especialización, personas que cuentan con calidades eximias en temas no solamente de su formación académica, sino también de su experiencia docente. Y partiendo de un tema fundamental, es que son personas todas activas en el mundo asegurador y en el punto que ellos mismos están dictando. Nos hemos esforzado porque estas personas estén participando en el campo en el cual van a dictar a ustedes como especialistas o como estudiantes su materia. Les doy pues la bienvenida y espero contar con ustedes en nuestra especialización.